Contando con la masiva asistencia de la población, la Municipalidad Provincial de Barranca realizó con gran éxito la Cuarta Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana en las instalaciones del comedor infantil municipal. Amigos, amigos y ciudadanos de esta provincia, han pasado cinco meses y desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, hoy estamos 14 de diciembre, estamos a escasos días para terminar el año. Y desde esa jornada de ayuno y oración, hasta la fecha en el registro no se ha producido ni un asesinato, ni una gota de derramamiento de sangre por violencia. El alcalde, Elgar Marreros, en su calidad de presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, fue el encargado de aperturar este importante evento. Bien, es cierto que algunas personas dicen que no se hace nada en seguridad ciudadana, que no hemos hecho nada. Son opiniones que nosotros respetamos de donde venga o de quien venga. Pero hoy mi calidad de presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y como gobernante de esta provincia, tengo que decir al pueblo la verdad. Se han hecho importantes capturas, se han hecho importantes intervenciones, se han desbaratado a las bandas criminales que han estado muy organizadas y que eran el terror en nuestra provincia. Durante el desarrollo de la audiencia, los representantes de la sociedad civil saludaron la realización de este tipo de reuniones, que tienen como objetivo principal unificar criterios y esfuerzo para combatir juntos a la delincuencia en la provincia de Barranca. Creo que la labor preventiva, tanto a ustedes, que ustedes van a replicarlo a sus hijos, eso se va a ir contribuyendo en la parte preventiva. Todos tenemos que ser parte de seguridad ciudadana. Es importante que tomemos conciencia cada uno de nosotros, cada uno de los pobladores de la provincia. Si queremos que nuestra provincia sea tranquila, que no haya más violencia, pues todos hay que sumarnos y hay que trabajar para ello. A su turno, el coronel René Cabrera Medina, jefe de la División de Intervenciones Rápidas, manifestó que a nivel nacional son los de mayor productividad en intervenciones. Tal es así que se han realizado 281 megaoperativos, 1.195 operativos de rutina, dejando como saldo 24 personas intervenidas en el penal de Carquín, además de desarticular tres bandas delincuenciales, tener a 105 personas por requisitorias y haber recuperado 17 vehículos robados. Los números no engañan, las estadísticas no mienten. De repente siempre por ahí se maneja una cifra negra, una cifra que no está en las estadísticas, pero los hechos son los hechos. Como la unidad de intervenciones rápidas que estoy comandando aquí en Barranca, hay seis a nivel nacional. Una en Arequipa, en Ica, en Chimbote, en Trujillo, en Tumbes y en Huancayo. Y con la de Barranca, son siete. De las cuales, de las siete unidades de intervenciones rápidas a nivel nacional, la que ha obtenido la mayor producción en todo el año ha sido la División de Intervenciones Rápidas de Barranca, que ha tenido mayor producción en intervenciones policiales exitosas. El resultado de esto, hemos logrado realizar 281 mega operativos. Operativos realizados durante el año, 1.195 operativos. Esos son operativos de rutina, diarios. Por su parte, el secretario técnico de la Municipalidad dio a conocer a la sociedad civil un balance pormenorizado sobre los logros obtenidos y los problemas suscitados durante el cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana. Se está haciendo un trabajo con la población menor, con nuestros hijos, todo lo que es violencia, o sea, no a la violencia, no al bullying, protección al medio ambiente, con niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, de los diferentes colegios. Es un trabajo pasivo, que no es necesario gritarlo, pero se viene haciendo. Con los niños mayores, hablemos cuarto, quinto, de secundaria, enfermedad de transmisión sexual, embarazo precoz, drogas, alcohol, sus incidencias. O sea, con la sociedad un poquito mayor, hablemos los alumnos que ya están de edad universitaria, sobre el nuevo Código Procesal Penal, microcomunización de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!